No quiero apartarte de mi pensamiento, ni siquiera un momento. Dormido te estoy soñando, es que te estoy queriendo. Mirarte, besarte, y darte mi amor, y con mi cariño, darte el corazón. Y suspiro por ti, siempre y a todas horas, si me ven por ahí, suspirando a solas. Contándole a la luna, lo mucho que te quiero, es que sin tus besos, no puedo vivir, amor. Ay, me pongo candente. Si quieren escuchar otra canción de Banda Rebende, que la hayan pedido. Hay que darme sus tradiciones en los comentarios. ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál quieren escuchar a la versión de una vez más? Sí, yo sé bien, pídanla en los comentarios y se los vamos a cumplir. Los amigos y fans que se han conectado, si gustan una canción, se me van, se me van. A mí se fue para arriba, a ver si ves allá donde va. Así lo traías. Si gustan la canción, con gusto, me la pueden pedir. Oigan, muchachos, ahora cuéntenos alguna experiencia triste, experiencia personal, familiar en la música, que hayan pasado, que hayan vivido. Sabemos que no todo es color de rosa. Desafortunadamente creo que lo que voy a decir es lo que pasa, si no es que a todos los músicos, que la vida del músico es muy bonita, pero problemas por dejar a la familia en fechas importantes. Y dicen las personas ya grandes, los viejos de la música, que esto es como si fuera otra familia, como si fuera otra esposa en la música. Dejas a tu familia porque vas a cumplir con tu trabajo. Y eso te ocasiona muchas brongas en mi en lo personal. Tienes un evento fuerte, familiar, y sale fecha en la música. Se elimina y se va a la música. Al compromiso. Es nuestro trabajo y hay que respetarlo. Es un compromiso. Es un compromiso grande. Entonces, por ejemplo, a los músicos locales, ¿qué consejo creen algo que les pueda atraer o algo? Porque sabemos que, pues, como ustedes dicen, están casados. He escuchado una muchas veces que estamos casados con la música. Que lo disfruten. Lo disfruten mucho y la verdad, pues los chavos que van empezando en este ambiente deben de platicar mucho con sus parejas. Y si la pareja te acepta tal y cual eres, si sabes cuál es su trabajo, la van a hacer. Si no, definitivamente no, no sea más de este cotorreo. Porque si tu mujer no te apoya en lo que a ti te gusta, lo que nos gusta a nosotros, pues, porque aparte de que es un trabajo, es un trabajo y hay que respetarlo, es una forma de vida, porque de esto vivimos nosotros. De esto vivimos nosotros y la familia tiene que entender. Yo sé que es muy difícil. Pero es muy difícil porque sí, sí nos ha tocado mucho que nos ha tocado tocar malidades, ser nuevos. O a veces que es el cumpleaños de tu símbolo. O el aniversario de tu boda. Y nosotras como mujeres somos un poquito más quisquillosas en esta parte de ti. O sea, ¿qué te pasa? Es nuestro aniversario. Hasta la misma boda de uno, tócale dos horas y... Vámonos, vámonos. Y se queda... Fiestas, fiestas de nosotros, pues, fiestas de nosotros que, bueno, cuando es fiesta de nosotros, nosotros nos apoyamos entre nosotros, de tocarnos una o dos horas en nuestras fiestas. Pero acabando la fiesta tuya, tienes otro evento que no tienes que ir, ¿no? Sí, claro. Entonces tú dejas tu gente, tú dejas tu gente, tú dejas tu familia en la fiesta y tienes que ir a trabajar, a cumplir con el compromiso que hay más adelante. Yo no puedo hacer nada. Yo platico con mi esposa y le doy gracias a Dios porque... Yo sé que es muy difícil, ustedes como mujeres me van a entender, que uno les dice, es que voy a tocar, ponte en mi lugar. No, hay que ponernos nosotros en el lugar real, en el lugar real para sentir lo que ella siente. Es difícil, es complicado, pero la verdad es un trabajo mucho, 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 muy bonito. Yo se lo he platicado, yo he platicado con mi esposa, he platicado con mis hermanos, con mi papá, o sea, con mi familia, pues. Yo aparte de la música, yo me digo, yo tengo un mismo trabajo, tengo otro trabajo, ¿ah? Pero yo cuando, cuando, cuando yo me, estoy en el autobús y me pongo el traje de músico de banda rebelde, a mí se me olvida que tengo mujer, que tengo hijos, que tengo otro trabajo. Y allá arriba, allá arriba del escenario son...